¡Aquí hay otra! Unas iguanitas bien hermosas. Sí, son iguanas, pero acá hay otra. ¡Ay, eso hay tres! ¡Ay, Dios mío! No la voy a alcanzar. Está muy grande esa. ¡Ay, qué bonita! ¡Guau! ¡Ay, gracias! ¡Mire, mire! Ahí va una aquí en la casa. ¿A dónde? Aquí abajo, mire. ¡Ah, sí! Esta ya la tengo acá. ¡Ah, ya la tienes! Sí, y luego acá hay otra chiquita, mire. ¡Y la que va subiendo, vejo, la alcanza! ¡Ay, ya se me subió Baltazar! ¡Mire, mire, mire! ¡Qué bonita! ¡Allá va otra! ¡Mira! ¡Mira nomás qué hermosa aquí en el palo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡La piso! ¡Mango! ¡Es que la pisa uno! La otra ya se metió a su casa, mire Ay, qué hermoso Ya ahí va, mira, ahí viene, ahí viene La otra se me peló ¿Dónde se subiría? Sí Sí, pero ya se me fue por andar viendo esta ¿Dónde va? Bien grande, grande ¿Dónde?